Hola chavalotes y bienvenidos al último episodio de Hogwarts Legacy, oh yeah! Y diréis, el último? Pero si no te has parado el juego. Y sí, no me lo voy a pasar. Es la primera vez en tres años que cojo un juego y no me lo paso, sinceramente. Pero, ¿por qué no me lo paso? Pues muy sencillo, me he aburrido. Esto no quiere decir que sea un juego malo. Y ahora os voy a dar mis conclusiones sobre el juego. He jugado exactamente, o lo he mirado justo antes de ponerme a grabar, 44 horas y media de mi vida dedicadas a este juego. O sea que creo que sé de lo que hablo, ¿vale? El juego tiene muchísimas cosas buenas. Por ejemplo, los gráficos son espectaculares. Las peleas son muy divertidas. De hecho, yo creo que es lo que más me gusta del juego. Etcétera. O sea, tiene cosas buenas, ¿eh? Pero, ¿por qué me he aburrido y por qué lo dejo? Varias razones. La primera. No hay variedad de enemigos. Es todo el rato lo mismo. Solo hay. Si los contamos, hay duendes, los magos malos, las ranas esas, los lobos, las arañas, los trolls. Y creo que no se me olvida ninguno. Seis enemigos. Todo el rato igual. Y de vez en cuando te encuentras con algún jefe, pero el jefe es un mago que es igual que los otros, pero más fuerte, con más vida. Y ya está. No tiene nada. Entonces, es un poco aburrido. Segundo, las misiones. Son todo el rato iguales. Ve aquí, coge esto, haz lo otro. Bueno, los puzzles. Son todos parecidos. No sé. Yo, sinceramente, es que el juego me gusta, ¿eh? De verdad, de verdad que me gusta. No os lo toméis a mal. Pero me he aburrido. Después de 44 horas no me apetece seguir jugando. Porque me parece repetitivo y repetitivo y repetitivo. Al principio, cuando empecé a jugar, las primeras horas me parecieron todo lo contrario. Y dije, ¡qué juegazo! ¡Cómo mola! Porque efectivamente las cosas que tiene están muy bien. El problema es que se repiten continuamente. Y esa es mi pega del juego, básicamente. Que es una constante repetición todo el rato. No hace nada más que repetirse una y otra vez lo mismo. Y como me he cansado de hacer todo el rato lo mismo, pues por eso lo dejo. Bueno, si tuviese que ponerle una nota al juego, pues le pondría un 6. Y de verdad que está bien el juego, ¿eh? Lo único que es que es muy repetitivo. Sí que es verdad que esto lo dije en el primer episodio. Yo no soy muy fan de Harry Potter. Pero supongo que si sois fan de Harry Potter, pues el juego tiene un plus, ¿no? Que os gusta más. A mí, pues Harry Potter me da igual, la verdad. Y el juego de verdad es bueno. Es bueno. Pero muy poca variedad. Muy poca variedad. Si lo comparamos con Elden Ring, que lo jugué hace poco, lo tenéis también en el canal. Joder, es que no tiene nada que ver. Porque es que, por ejemplo, el mundo abierto. El mundo abierto, el de Elden Ring, aparte de ser mucho más grande, tú de verdad puedes hacer lo que te da la gana. Sí que es verdad que hay unas recomendaciones cuando te sientas en las gracias, que sale un rayo dirigiéndote hacia donde tienes que ir. Pero tú le puedes hacer caso o no, si quieres. Y meterte en otro bioma completo, que evidentemente, si te metes en uno que es de un altísimo nivel y tú tienes un nivel de mierda, te van a machacar. A no ser que seas un crack de estos que van pelotas en Elden Ring y se mata a todo el mundo porque no le dan ni una vez. Esquiva todo, ¿sabes? Si eres un experto jugador, pues en ese caso, pues vale. Pues entonces sí que, sí que, pues haz lo que quieras. Pero efectivamente en Elden Ring, haz lo que quieras y exploras. Porque buscas cosas, nuevas armas, nuevas tal, exploras. Aquí, el mundo abierto, sí, hay mundo abierto, sí. Pero aparte de ser más pequeño, como he dicho, que el Elden Ring, es que, joder, cada misión te ponen una raya por los días que ir andando. O sea, es que, qué mierda es esta que no me motiva nada la exploración, sinceramente. Además, a lo mejor descubro una cueva por ahí y digo, no voy a entrar a la cueva porque después seguro que me mandan una misión, entran en esta cueva. Y como quiero hacer la misión, en vez de entrar en la cueva porque sí, pues no voy a entrar ahora. Con lo cual no me parece que promuevan lo que es la exploración en este juego. Y después los gráficos, como he dicho, son fantásticos. De hecho, yo los compararía a los del Elden Ring directamente. Los del Elden Ring me parecen mejores, pero sencillamente me parecen más creativos y hay más variedad. Pero a nivel calidad, yo diría que son los mismos, igual de buenos. Pero es que la calidad no, o sea, los gráficos no los son todos en un juego. Yo, de hecho, me divierto mucho más jugando a Valheim, que también lo tengo en el canal, que jugando a este. Y los gráficos de Valheim son una mierda, si los comparas con este. Que, por cierto, voy a empezar una nueva serie de Valheim, porque aparte de que no he jugado el nuevo bioma que han sacado, el de Myst, este, como se llame, es que lo voy a jugar con mods. Que he visto unos mods por ahí que cambian la experiencia del juego y tiene pinta de que mola mucho más jugar con los mods. Pero bueno, esa es otra historia. El caso es que, bueno, sí, tampoco me quiero enrollar. Solamente deciros que eso, que este es el último episodio. Solamente para daros mi opinión sobre el juego. Y, eh... Ah, bueno, y una recomendación. Yo, cuando lo vi, como muchos, me dio el hype y me lo compré. No sé si me costó 50 o 60 pavos, una barbaridad. Yo, y vuelvo a repetir siempre desde mi punto de vista, os recomendaría no compraroslo hasta que baje el precio. Así de claro. Yo, como máximo, como máximo, pagaría 25 euros por este juego. Así de claro os lo digo. También dejo una puerta abierta. Si en algún futuro sacan un DLC con nuevas criaturas, nuevas aventuras, igual lo vuelvo a jugar. Pero ahora mismo, como os digo, aburridito estoy de hacer todo el rato lo mismo. Ah, bueno, otra cosa buena que tiene el juego que se me ha olvidado mencionar es la historia. Tiene una historia muy chula este juego, ¿vale? De hecho, si lo comparas con Elden Ring, si juegas a Elden Ring, Elden Ring sí que tiene una historia. Pero la historia te la suda. Hablando mal y rápido, te la suda totalmente. Lo que quieres es luchar, encontrar nuevos bichos, nuevos retos, descubrir nuevos biomas y la historia te la sopla totalmente. En este juego sí que es verdad que tiene una historia con mucha profundidad, pero cometen un error, en mi opinión. Y es que se tiran hablando... O sea, yo de las 44 horas y media que llevo jugadas al juego, es muy probable que 10 haya sido, sin hacer nada, escuchando la chapa que me suelta el profesor Fisk o el Sebastián o la Weasley o quien sea. Entonces, es excesivo ya. La chachara que te dan, la tabarra, es excesiva. Pero vamos, de verdad, el juego está bien. Yo ya os digo, yo le pongo un 6, pero me aburrió. Bueno, está demasiado repetitivo, así que último episodio. Y lo de siempre, acordaros de suscribiros, darle like, compartir, todas las cosas que es gratis y me hacéis un grandísimo favor. Y dicho esto, nos vemos en Valgen, que voy a empezar, como os digo, con mods. Así que nada, un abrazote. Hasta luego, chavales.